Muy buenas a todos, soy Rusid y hoy estamos en el capítulo número 10 de Halo Wars 2 para PC y estamos aquí en Halo, en la misión de Halo, estamos dentro de Halo ya y tenemos que llevar a la profesora Anders a la sala de control para, o bien que controle el Halo o bien destruirlo así que vamos allá, habrá defensa Forerunner y todo eso, así que vamos a verlo por la tenacidad que casi me apetece a mis hermanos de Jirulhane, estoy impresionado tú y yo somos survivors, y respeto eso, así que te ofrezco un abrazo take tu troops, take tu ship, leave ahora, y no te haré ¿Habaste la misma oferta a las personas que te mataste en ese lugar? vamos a ir a cualquier lugar, estamos hablando solo ahora mismo, porque sabes que voy a tomar este arc de ti ha 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 veamos, tristos, estas son las razones por que aún sigues, Cutter muy bien, me aprecio tu espíritu, Capitán Pero solo has sentado su pequeño barrio a desistir. ¡Suscríbete! ¡Es una gracia que has quedado vivo sin mío! ¡No hay que aparecer, ¿eh, Alice? ¡Quién va a tomar este! ¡Suscríbete! Vale, esto no lo podemos controlar. ¡Ah, sí, sí! Lo podemos controlar. Espérate. Espérate, que lo que vamos a hacer es venir hasta aquí. Me molaría, pues, tener unas pocas defensas, ¿sabes? No es por nada, pero me molaría. ¿Veis? Es que... Es que hay que ponerse aquí a hacer cositas. Bueno, de todas formas, nos están soltando aquí... Tenemos que proteger, ¿eh, esta zona? ¡Ah! ¡Oh, chaval! ¡Ah! La instalación ha lanzado a un Retriever. ¡Esos son los sentineles más poderosos del Ark! ¡Porque no teníamos suficiente para pasar! Los protocolos de seguridad bajaron en el momento que el Halo se dejó el Ark. Eso funcionó en nuestro favor. ¡Suscríbete! Y todas mis unidades. Tenemos que ir a por el Centinela. No tenemos por aquí... ...pues no tenemos de vehículos, tío. Soy idiota Vamos a ver si tenemos aquí Una más Hola, hola, hola ¿Lo hemos reventado? Sí, sí lo hemos reventado Me tengo que hacer con las torres de control Y claro, a ver si ya está a 900 y podemos hacer la torreta esta Vale, pues nada Prefiero que se queden estos aquí enganchados A ver, 400, todavía nos queda aquí para darle un poco de caña a todo esto Vamos a ver si podemos ir con estas unidades de aquí Vale, por aquí podemos poner torretitas Estás guay Bueno, mientras se están capturando Vamos a ver que podemos hacer por aquí Una nave chula Uff, mira Oh, 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 oh Que viene, que viene, que viene Ahí, 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 ahí Revientalos Revientalos ahí Vale, vosotros ya está, ¿no? A ver si para qué hago Mira, ahí, ahí Bueno, aquí hay naves Hay historias Lo bueno Vale, lo bueno de esto Lo bueno de esto es que si yo Yo voy a hacer aquí un mini ejército Bueno, mira Pues estos Con estos estamos triunfando, ¿eh? Esto de aquí, ¿qué es? Otra mierda de estas Joder Pues prefiero ir hasta aquí arriba, ¿eh? Por aquí, por aquí Ostras, necesito Antiaéreos Necesito antiaéreos, sí Oh, no, no, no Vámonos de aquí, vámonos de aquí Esto nos revienta Esto nos revienta Sí, sí, sí Vale 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 ¿Cómo vamos aquí? Vamos bien, ¿no? A ver Vamos a ponerle una de estas a estos Ostras Todos estos de aquí Los vamos a A pillar Nos quitan la base, tío Vamos allá, vamos allá, vamos allá Bueno, y aquí van a aparecer ahora Vamos, la de Dios Vale Ya estamos aquí Vale, es una de estar capturando zonas Esto vamos a poner aquí Antiaéreos Hay un montón de Points de estos Que no me acuerdo como Como se Ah, vale, ya está, joder Tengo puntos ahí que te cagas Vale Vamos a ver, rescata la base bravo Vamos a por la base bravo, ¿no? Esto lo voy a poner como el 2 Sí, sí, sí Venga Adipta y nueve, vámonos Vamos a la base bravo Aguanta, aguanta Vale, vamos por aquí No problemo ¿Quién ha sacado esa artillería Antes de ir a la base bravo? No, no, no Vale, vamos a la base bravo 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 Vamos a la base bravo Vale, vamos a la base brava No, no, no No, no No, no He mirado para allá, sí 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 sí. Y bueno y vosotros... Ahí, ahí, ahí. Se los han cargado, tío. Bueno, aquí no puedo poner torreta, ¿es en serio? Vale, vamos a ver. Vamos a por la siguiente. Ahí, a tomar por saco, vámonos. A por esto de aquí. La Kelly aquí, tú. La Kelly ahí. Tenemos que enviar peña para allá. Esperamos. ¡Oh, chaval! ¡Nos lo quitan! ¡Nos lo quitan! ¡Nos lo quitan! ¡Cyclops, listos para trabajar! ¡Vosotros! ¡Vosotros! ¡Voy a ir! ¡Aquí! ¡Voy a ir conmigo! ¡Hola, chaval! ¿Y todo esto? ¡No! Hemos destruido una estructura del enemigo. Cuidado, ese retriever no se discriminará entre nosotros y los abandonados. La, 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 la... Cago en todo. Madre mía, que nos quitan también esta, tío. Venga, 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 que podéis salir a tope. A ver, ¿qué necesitamos por aquí? Necesitamos... Necesitamos... Joder, me gustaría subir a esto, tío. ¿Puedo mejorar la base? No puedo mejorar la base. Nos quedan 1500 de... ...historias de esas. Pues vamos a esperar a 1500. Aquí habría que poner cositas... chulas, ¿no? No, no, esto no, esto no, esto no. ¿Para qué quiero un cuartel? Quiero una de estas. Y otra de estas. Bueno, 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 que nos la lían. Nos la han liao aquí. Nos la han liao. Lo que voy a hacer aquí es... ...poner soldados. Ah, chaval, y no lo... no lo he... Oye, es que encima... Upgrade researched. Under fire from ground troops. Supply pad upgrade complete. Leader power ready. Venga, 1500. Una vez tengamos 1500... Es que necesito hacer tan... los tanques, tochos. Under fire from ground troops. Es que va a tardar un mogulio. Bueno, si es que... ¿Dónde? Uff, si es que son 4 gatos, tío. ¡Son 4 gatos! Es que esa está super bien defendida, tío. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Ya tenemos 1500. Vale, ahí hay cuatro gatos, tío. Hay que seguir haciendo... Hay que hacer algo para defender. Ahí. Vamos a llevar de estos. Mira, voy a llevar dos de estos. Y los voy a dejar allí puestos, eh. Joder, tío. Vale, ya está. Oh, siete, tío. No podemos. No podemos. Tenemos demasiadas unidades. Bueno. Vamos a ver. Este coche para acá. Este coche para acá. A ver, que tenía que salir por aquí alguno, ¿no? Aquí. El Kodiak. Mejoro ver, no mejoro ver, eh. ¿Qué? Muy bien. Vale. Tú te vas a venir aquí y te vas a quedar aquí enganchado. Vale, y aquí falta uno que va a salir ahora. Y tú vas a ponerte aquí. Ahí. Vale. Pues ala. Y todos estos ya me la traen al Pairo. Bueno, vamos a pillar aquí a todos los colegas. Bueno, espérate, que aquí ahora podemos hacer un tanque. Vamos a reventar a estos. Vais a flipar. Vamos a reventar a todos, pero vamos, de una forma muy bestia. Vamos a quitar esto. A ver si sale el tanque de las pelotas. Eh, que nos están reventando aquí. Vamos a darle. Vale. ¿De una base aquí o qué? Joder, tío. Es que no hay. No, 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 no. No hay Dios. Vale. Mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a irnos por aquí. Bueno, no, no, no. Da igual. Venga. Venga, a reventarlos a todos, hombre. Vale, vámonos. ¡Hola, chaval! Vámonos, 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 vámonos. Vamos a capturar a aquel de allí. Y... No tienen nada aquí. Ojalá. Joder, tío. Me van a quitar este sitio ahora. Ya. We're up, Leathernecks. Leader point earned. Scorpion, under attack with ground troops. Leader power ready. Muy bien. Oh, no, tío. Nos está atacando en este lado de aquí. Ostras, y un... Uy, ¿esto? Buah, chaval, todo esto. Buah, nos lo han quitado. Nos lo han quitado. No pasa nada. Vamos a ganar. Vamos a ganar porque vamos a capturar esta que no la están capturando. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué no la estáis capturando. Me cago en la leche. We're under attack from ground troops. Over. The enemy has captured control tower A. Caro. Y ahora vamos a por la turno de presunta. En cuanto empiecen a salir aquí los vehículos que tienen que salir, la vamos a liar. Es que aquí hay cuatro gatos. Ahí hay cuatro gatos, tío. Jajaja. Vale. Teniros acá. Vais a liarla ahí un poquito. Encima, tío. No sé por qué. Oye. Hala. Venga, venga. Ya está. Poño, necesitamos tropas. Necesitamos tropas de a pie. Mira. Esto de aquí se va a ir aquí. Luego. Vamos a... Si es que no podemos. Espera, espera, espera. No, no, no. Tú no te vayas. Get to the shield generator, Red Team, and I'll clear the way. On our way, Professor. Professor, the retriever's back. But this time, it's under our control. For now, anyway. Keep the area clear for the Professor. Stand back. Let's see what our new friend can do. We're in. This is it, team. Get ready to defend the control room. The Professor has to go down into the ring to deactivate its weapons systems and set up the comms beacon. Pues muy bien. En la siguiente hay que defender. Bueno, vamos a ver lo que pasa en la siguiente. Professor, what's the update at the control room? I'm in. And I think I've found the Halo's weapon systems. Once I've deactivated them, then I'll place the comms beacon. Keep us updated. Jerome, Atriox will be sending everything to stop us. You need to hold the line and protect the Professor in the control room until she's finished her work. Won't let you down, sir. The clock's ticking. We don't have time to drop a base and build it up. You're going to have to rely on turret defenses, so keep them up and running. Fresh troops will be sent in directly from the spirit of fire as soon as they're ready to deploy. And I've got all the ships weapons systems primed and ready. So we'll help as much as we can from up here. Okay, everyone. Let's get to work. Good luck. Well, the next video promete, okay? Vamos a dejar aquí el capítulo número 10 de Halo Wars 2 para PC. Así que si os ha gustado darle a like, suscribiros, compartir favoritos. Seguidme en Twitter. Soy mi canal secundario en Twitch, en Instagram. Nos vemos en el próximo. Adiós.